Entre compas y botellas de licor Por tu culpa a mi siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Y el día cuando yo a ti te perdí Ya cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y suspenso al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por su nombre pregunté Sale un hombre y me dice diga usted Quiero ver en persona a esa mujer La mujer que usted ve en ese retrato Es mi esposa y a la iglesia la llevé Si tuvieron relaciones amorosas Pues se olvide lo que yo ya lo olvidé Yo quisiera que me diera usted permiso Para verla, saludarla y ya me voy Si otro tiempo fui amor de sus amores Hoy me aguanto porque ahora nada soy Hoy se acaba mi aventura y mi parranda Me engañaste, repite la traición Pero hoy siento más coraje en vez de amor No muy fácil daré mi corazón Yo quisiera que tú Tu quer**** Te ve**** Tu quer****